Dos personas murieron el miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito, 32 millones y medio de dólares, en el momento en el que el dinero estaba siendo descargado en un camión blindado en el interior del Aeropuerto Internacional de Santiago. Los ladrones ingresaron en tres vehículos a la terminal aérea a las 7.30 locales, rompieron la reja y se dirigieron a la zona de carga. Al ser sorprendidos, huyeron y prendieron fuego a dos vehículos en su fuga, en una autopista cercana. Producto del tiroteo, murió un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil y uno de los delincuentes. Este robo recuerda a uno que se concretó en 2017 y otro en 2020, en el aeropuerto de Santiago. En el primero, un grupo armado logró llevarse más de 18 millones de dólares, mientras que en el segundo, tres años después, los ladrones sustrajeron 15 millones desde un camión blindado. En 2014, un grupo de ladrones se llevó más de 10 millones de dólares del aeródromo, en un hecho denominado entonces como el robo del siglo.